Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y esta es la información más relevante. El fiscal general del estado, Carlos Amarri Paguirre, informó que existen más carpetas de investigación en contra del exalcalde de Cortázar, Hugo Estefania Monroy. Y es que ayer un juez de control vinculó a proceso a Estefania Monroy por el presunto delito de abuso de autoridad, ya que durante su administración 2015-2018 vendió 19 patrullas en calidad de chatarra, mismas que en la actualidad se encuentran en circulación. Aunque solo se ha judicializado este delito, sobre el audio donde Hugo Estefania conversa con el Puma, integrante del cártel Santa Rosa de Lima de desvíos de recursos, Samarri Paguirre señaló que esto aún se encuentra en investigación. Los elementos de policía en León recibirán al menos dos cambios de uniforme, así como armas largas y municiones, por un monto de más de 10 millones de pesos que fueron aprobados esta mañana en la sesión de la Comisión de Adquisiciones, Bienes y Enajenaciones. El subsecretario de Seguridad, José Luis Manrique, explicó que los 1.556 policías con los que cuenta actualmente la ciudad recibirán pantalones y camisolas del mismo modelo que hace un año. En el caso del armamento, la compra se realizará a la Secretaría de la Defensa Nacional y el procedimiento podrá tardar alrededor de un año. El Instituto Cultural de León ya está listo para celebrar el Festival de la Muerte con actividades escénicas, altares de muertos y el tradicional desfile del Despertar de las Ánimas. Además, este año ya hay un muro de calaveras dentro de la Plaza Principal, espacio que se colocó a un lado de la Feria de Alfeñiques. Las actividades arrancan mañana con el Sompantli a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura Efraín Hernández, con el altar tradicional, el recorrido y la apertura de actividades. Todos los detalles ya los tienes en zonafranca.mx, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.